¡Suscríbete al canal! Así que, lo siento, ya os los miraréis después si queréis, pero no podéis mirar. Entonces, hice una compra en Shane porque uno de los requisitos de mi madre era que le hiciera un estuche de maquillaje. A ver, requisitos no, pero yo sé que le haría ilusión así maquillaje, ¿sabéis? Entonces dije, maquillaje de calidad buena y barata en el Shane. Entonces dije, voy a hacer una compra en Shane y como siempre, quiero una cosa y acabo cogiendo mil más. Pues eso, entonces siempre, como siempre han caído unas cosas más, que esas son para mí. Entonces primero os voy a enseñar las cosas que le he comprado a mi familia. Voy a empezar. Lo primero, yo quería un neceser, un estuche negro porque me parece así como más classy. O sea, no lo quería con tonterías. Entonces vi este y me gustó muchísimo porque es así anchito, tal. Y mirad, la crema ya es una florecita. Literalmente ese fue el detalle que me convenció. O sea, pero bueno. Esto. Es de un tacto así como muy raro. Bien, es muy suave, pero esto es muy chulo. Y ya está, es muy anchito y tiene la medida perfecta para llevar tu maquillaje de viaje o tener el estuchito en tu lavabo o lo que sea. Entonces, si lo abrimos, empezamos con las cositas. Hay cosas que no las puedo abrir porque llevan el pastillito y la verdad es que me sabe muy mal tener que abrirlo. Igual que esto. Bueno, creo que puedo abrirlo por aquí. Bueno, no. Ya lo he roto. Lo primero que quería comprarle es el colorete que es tan famoso de Shane, que es ese con el aplicador ese que parece una fresita. Me parece monísimo y además dicen que se difumina genial. Así que lo he comprado con un color que creo que puede ser muy bonito y repito que me sabe muy mal. No puede abrirlo, pero es que no puedo. Que me gusta que venga con su cajita. Entonces es el Color Broom Liquid Blush, que es el colorete líquido. Y el tono es Rose Ritual, que es el tono más famoso que yo siempre escucho los Get Ready With Me, que ya sabéis que siempre os digo que me salen mil en el TikTok. Y ya veis ahí el color. O sea, creo que el color puede ser muy bonito, ¿no? Vale, pues esto es lo primero. A continuación, también necesitaba un concealer. Entonces, este creo que sí que lo abrí. Sí, este lo puedo abrir, chicos. Cabe decir que la verdad es que es un poco complicado saber los tonos por las puta mierda de fotos que te ponen en el Shane. Entonces, tal vez le podría haber comprado un concealer del Druni al Primor, que tal vez veo más el tono a mi madre. Porque esto es un tono muy blanco para lo que es mi madre, porque mi madre es morena de piel. O sea, es un poquito más morena que esto. Yo sé qué alta cobertura tiene, entonces eso está muy bien. Pero claro, como no le vaya bien a mi madre el tono, me voy a enfadar mucho, la verdad. Así que, mami, si estás viendo esto ahora, lo siento si el tono no era el adecuado. Pero bueno, es el Chiclam Coverage 12 Hours Full Coverage Concealer. Y es en el tono Madeleine. Concealer también, he escuchado muy buenas cosas del concealer de Shane. Le compré, esto ya por hacer la coña máxima, pero le compré un rizado de pestaña. No sé, me pareció como que ya que le tengo que hacer un kit de maquillaje, pues se lo hago bien. Aunque esto tal vez no lo vaya a utilizar. Pero me pareció súper gracioso. Y si os fijáis, aquí tengo un problema, un poco de problemita con la cámara, oye, no sé qué le pasa. Bueno, pues tiene aquí como unas, ¿veis que está como unos dientecitos? Entonces tú cuando haces así, los dientecitos, hace que se te separen las pestañas. Entonces me pareció muy buena idea. Y me cogí otro para mí. Así que cogí dos de estos, que no valían ni un euro, creo. Y eso, no sé. Yo, sinceramente, le tengo pánico. O sea, pánico a los pestañadores de pestañas, porque siempre pienso que me van a arrancar las uñas. Ay, que me va a cortar las pestañas. O sea, de verdad, le tengo muchísimo miedo. Así que voy con mucha precaución siempre que me tengo que maquillar. Pero está chulo. Vale, entonces, de Shane solo le he comprado esto porque tengo pensado otras cosas en otras tiendas. Entonces, después, ¿qué más? Compré una maravilla. Que es este. Esto ya para mí, ¿eh? Es un lip gloss. Power Bucket Lip Gloss. Que es este de aquí, chicos. Qué tono más bonito. Quería que fuera como una réplica del Clinique este que está tan de moda. Que es como el tono honey, no sé qué. Que es ese así como marroncete. Y dije, pues voy a probar este. Y es muy bonito, es muy bonito. Es que me lo probaría, pero es que tengo uno puesto. Que después lo enseño. Pero es con el aplicador así. Pero es muy bonito. Es súper suave. Tiene un poco de shimmer. En plan, te lo pones y hay una purpurina muy sutil, pero muy bonita. Como dorada. Es muy bonito. Pero, fun fact. Me puse esto. Y me lo dejé un rato, pues obviamente. Y de repente, voy a mi madre y le digo, mira que pinta el labio. Es no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, ay, me está empezando a picar. Me está empezando a picar. Y le digo, mamá, esto me está empezando a picar. Y me dice, ¿qué dices? Y le digo, que sí, ay, pica, pica. Pues yo no sé si tiene esto esencia de menta o de que es un lip plumper. Pero es que no te lo pinta como lip plumper. O sea, no lo entiendo. Pero eso pica y en teoría... Claro, mi madre me dice, pues será de esos pintalabos que te hacen los labios más gordos. Y digo, pero no pone que sea un lip plumper. Entonces no lo entiendo. Pero de eso empezó a picar. Y yo, uh, y yo me voy mirando al espejo. Digo, a ver si me están viendo los labios más gordos. A ver, no voy a mentir, que no mucho. Pero el color es muy bonito. Mira, me lo voy a poner en la mano para que lo podáis ver. Madre mía. Me he pasado muchísimo. Esto no puede tragarlo. Pues, mirad, el color es así. Ahora, mirad el color. No sé si se aprecia el shimmer, pero es muy bonito. Es un marrón así rojo. Muy bonito. Así que, I'm all in for that. Y, uh, tengo los mofletes muy rojos. Estoy... Es que tengo un poco de calor, no sé, es raro. Y este, que es el que me he llevado hoy, este me ha enamorado. Me ha cautivado. Yo quería un lip gloss que fuera rojo. Pero obviamente esto tampoco es rojo. Pero me sirve el color que es. ¿Por qué no lo encuentro? Aquí. Muy bonito. Además, el packaging es súper bonito. Ay, perdón. Este es el tono Express Yourself. El lip gloss. Entonces, este es el Apple Spice. Y me lo voy a poner porque es el que llevo puesto. Y es tan bonito. O sea, es un color muy bonito. Porque no acaba de ser rojo. Pero es que es muy bonito. O sea, yo iba hoy por el centro comercial y me iba mirando. Digo, qué guapa. Es que aquí no le hace justicia al color que es realmente. Y este también, pues obviamente tiene un poquito de shimmer. Pero mucho menos que el otro. El otro sí que se ve un poco más que es purpurina. Pero este es muy bonito. Le da un toque así rojo a los labios. Que es lo que yo quería porque rojo, rojo tampoco me gusta ir, la verdad. Y eso, me gusta mucho. Este no, tiré la caja porque soy retrasada. Así. Glaze. Glaze Dace Lip Gloss. Se llama. Glaze. Glaze Dace. Lip Gloss. Y es el Apple Spice. Repito. Esto es lo que es todo de cosmética. Entonces, después me compré unas cosas porque las necesitaba. Porque yo hago hockey y siempre voy con pantalones de deporte. Y tengo frío porque como me van anchos, pues me entra el frío. Entonces, paso frío en las piernas. Uy, tío. Que tengo lip gloss en todo el... Y me estoy escapando. Bueno, igual. Entonces dije, quiero unas mallitas cortitas porque además también sé que para el verano me pueden ir muy bien. Porque yo soy la ética que me pongo eso y me pongo una camiseta de XXL y voy tan ancha por la calle porque me da igual. O sea, me da igual ir así por la calle. O con unas boderas súper oversize. Y una pamba. Yo soy muy de ir así, la verdad. Entonces dije, me voy a comprar leggings cortos porque además se tienen la fama de hacer muy buen culo. Entonces dije, pues mejor. Y cogí estos que son un pack de tres, de tres colores. Y cogí los que... La combinación que más me gustaba. Y son estos de aquí. Que veis que tienen esto de la forma del culo. Pues o sea, la única mierda es que era unisize, se llama. Talla única. Entonces yo venía con miedo porque digo, es que esto a ver si no me va a apretar lo suficiente. O me va a ir grande. O me va a ir muy pequeño. Pero no. Van muy bien. Son comodísimas. O sea, muy cómodas. Y esto te lo puedes poner. Pues por ejemplo, hoy yo llevaba un vestido negro largo. Y me daba cosilla... Que sé, no sé. Entonces me he puesto los leggings estos debajo. Y va muy cómoda y calentita. O sea, es que iba de todo. Y tienen como una cosa aquí. Como de tela. En donde va el chochete. Entonces no sé por qué. No sé por qué. Pero muy bien. Y pues eso. Es muy elástico. Muy cómodo. Muy cómodo. Muy cómodo. O sea, muchísimo. Y estaba en rosita. En un verde así como azulado. Gris. Yo las veo verdes. Es como un color... No sé qué tonalidad de colores. Y en negro. Que estas son las que me he puesto hoy. Y de verdad que... O sea, estoy contentísima. 10 de 10. Y eso. Había muchos más colores. Pero estos me parecieron los más chulos. Y los que más me pondría. Entonces, también buscaba ropita. Ay, se me está yendo la luz. Voy a acabar rápido esto. Porque son las 5. Y claro, esto ya es de noche. Buscaba ropita para Navidad. Entonces, yo quería una falda que me probé en el Estradivarios. Que dije... Es que costaba como 26 euros. Y dije, es que no me voy a gastar 26 euros. Es una mierda. No sé. Yo a veces soy muy así. Que a veces me desgasto y a veces no. Pero me quedé yo con la cosilla. Porque era una falda pantalón. Y era muy cómoda. Y quedaba muy bien. Y encontré la misma en Shein. Que es esta de aquí. Vale, sí. Que aquí parece una falda. Con ese cortecito aquí. ¿Veis que tiene un cortecito? Uf, es que no se aprecia. Bueno, espero que lo veáis. Aquí, ¿veis? Hay ese cortecito. Y me parecía bonísima. Y detrás... Por detrás sí que se ve que es un pantalón. Porque tiene la raja en el medio. ¿Sabes? En plan, se ve. Pero claro, por delante no. Y es muy bonita. Lástima. Lástima. Que lo cogí en una M. Pensando que... Yo siempre tengo miedo. Y siempre acierto con las tallas del Shein. Pero esta es la primera que no acierto. Y porque me daba miedo que no me subiera de cadera. Porque siempre me pasa eso. Que las cosas a veces no me suben de cadera. Y me va grande. Entonces es como que le tengo que doblar un poquito así. Para que me quede bien. Pero es muy bonita. Y queda muy bien. Y además yo... Con las... Mi experiencia con las faldas en Shein. Siempre son más largas de lo que te pinta la foto. Y yo iba con miedo porque digo... Es que esto me va a llegar y me va a llegar por encima de las rodillas. Y yo quiero que esto sea una minifalda. O sea, literalmente. Pero no. Es muy bonita. Y es justo el tamaño perfecto. Lo que pasa es que es eso que... Que me da pena que... Que me vaya grande. Pero bueno. Yo creo que se puede meter algún... Algún que otro arreglillo. Y por último. Tengo un mono. Es que tenía muchas veces un mono. Y dije... Pues me lo pido por Shein. Porque ya que voy a hacer la compra. Pues lo miro por ahí. Entonces cogí este mono con la espalda abierta. Es que es muy bonito. Y es un mono, pues obviamente, de largo. Que es así como de seda. O sea, de seda. ¿Veis que es así el tacto? Y es muy bonito. Eso sí, me emparanoyé porque pensaba que estaba roto. Pues que... O sea, la espalda es literalmente así. Entonces me puse mal un cordón. Y yo, mamá, que esto está mal hecho. No sé qué. Y mi madre literalmente tenía el cordón que iba así. Lo tenía puesto por aquí así. Y mi madre, no. Es que te lo has puesto mal. Y yo, ah, vale. Entonces, lo guay de esto es que tiene toda la espalda abierta. Y cuando se cierra, es goma. Entonces, a mí me gusta que me quede la espalda un poco más abierta. Entonces, sí me lo bajo. Queda muy bien porque se te queda ahí enganchado. Pero es como ajustable, ¿sabéis? No sé. Y hace muy buen culo. Hace muy buen cuerpo. La tela como elástica no lo es mucho. Pero es lo que os digo. Como esto hace un gran cambio. Porque que esto sea elástico es muy bueno. Entonces, la espalda me parece muy bonita. Y eso, que tengo muchas ganas. Porque yo me lo imagino un mono negro de seda brillante con una coleta alta. Un maquillaje así muy bonito. No sé. Yo solo quiero que llegue Navidad a esa parte porque es la época. Mi época favorita del año. Porque me puedo poner guapa casi todos los días. Entonces, tengo mi tiempo para maquillarme. Así que me siento aquí delante del espejo con lo que me gusta. Y voy haciendo. Y pues nada, chicos. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si queréis algún vídeo en especial me lo pedís. Yo os lo traigo, ya lo sabéis. Y pues nada. Que seguidme en todas mis redes sociales. Que ya sabéis que soy muy activa. Y no me dejo nada. Yo creo que no me dejo nada del pedido. Espero. Me voy a cabrear mucho si me dejo algo. Pero bueno. Eso era todo. Yo y mis pijamas de Navidad. Os digo que hasta el próximo. Y que os quiero. Chao. 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 Chao.